Todo eso viene en la primera instancia para el gris, después se recupera a ir hacia atrás, hay un cicatazo y le están cometiendo una falta a la volta de Morgan Schneiderland. Ahí lo tiene usted. Smalling saliendo en corto. Y nos vamos a quedar entonces con las ganas. Correcto. Lo que le llamaréis este pensamiento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Daré esa sensación que va llegando. Bueno, es pena, se cambió y espero que hoy no va a tener minutos. Hay un par de partidos, no sé si la producción no los pueda volver a poner. Lo que queda de la pretemporada, la Roma va a jugar con el Tóteca y después con el Shakhtar. Ahí seguramente va a deputar en uno de sus dos partidos, seguramente. Tremenda contratación. Especuló mucho con demasiadas instituciones gracias a la producción hasta el Tóteca. La Loba, Shakhtar, Donetsk, Ucrania y después el de Gondiguero. Un futbolista que es muy buen acompañante de delantero. En teoría debe de jugar atrás de Abraham. Ahí está, míralo. Máscando chicle a mil por hora. Cuidado, Liss, cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando máscas en chicle a velocidad, luego te muerdes la lengua o el cachete y ni te platico lo que duele. Ah, lo dices por experiencia propia. Claro. ¿Que vives sin vida en el estrés o que por qué máscas chicle así? No, 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 lo hice, lo hice cuando tenía la edad de rival. Ah, qué bonitos. No, ya estoy viejo para eso. Ah, bueno, muy bien. Cuidado. La joya no se vaya a perder la lengua. Su herencia cortesía de que unir. Así que 80 minutos. No hay ningún inicio de que la joya pueda aparecer en este partido. Que lo podamos ver ya por primera vez. Defendiendo la camiseta del equipo. Y al Orozo. Si las cosas no... ¿Y qué podemos esperar de mí, Eugenio? Que pues aprovechando los últimos minutos, nos complicara la existencia con 10.000 cambios más. La verdad se nos estaban guardando, Jesús. Ahí está Truilé, el 27. Me parece que el otro es Traoré. El Ayane, el 37. Contemplos cambios. Ah, para que le apuntes, Jesús. El chico, ¿no? El 37. Rile. El 37. El Ayane. Es un jovencito. Este que está en pantalla. 18 años y sus 18. Está jugando contra la Roma. Defendiendo los colores de Liz. Bueno. Este muchacho debe ser la figura del barrio. El dueño del barrio. ¿Seguro? 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 ¿Seguro, seguro? ¿Seguro, seguro? Incidentemente, los tres futbolistas... Bueno, tres, ¿no? 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 Un cañonazo tremendo desde fuera de la área. Pasó zumbando el fondo izquierdo de la portería defendida por Burka. Cristante preparó, apuntó y le pegó con recuerdo a la pelota Eugenio Díaz. Iba a hacer un golazo del contención italiano. Alguien que se atrevió a lo diferente y a probar desde la media distancia. Qué obús. Qué obús. Y, bueno, antes de que se acabe la transmisión, porque ya me reclamaron por tu culpa. ¿Por qué, obús? Un saludo a Tiburcio Cervizuela. Un saludo del mundo de Italia 90. Y que no saludo al propio Quiroga, al señor Valdez, a Istín Pérez, en Rosario, allá en Argentina. Al señor Javier Castrilli, también, ex árbitro internacional. No sé si lo ven, ¿qué es eso? Ah, o sea, que son puros amigos muy pesados, Eugenio. Algo así. No, bueno. Bueno. Algo está sumamente inflamado, ¿eh? Ja, ja, ja. ¿Cuál? Para nada, para nada. No, ¿cómo no? Para nada, para nada, muchachos. No, bueno. Es una coincidencia. Es una coincidencia. No, pues me siento honrado en estar contigo en esta transmisión. Yo también. Próximo ya, gracias. Va a entrar a la recta final de este encuentro. Las, los invitamos. Estamos muy cerca de arrancar las temporadas en el fútbol de Europa. Va a ser espectacular. Será espectacular. Y su iglesia, además, de lo que vivamos previo a una Copa del Mundo, por primera ocasión de la historia, celebrándose en noviembre y diciembre. Uno contra tres, uno fuera, uno contra dos, y Smolin fue aguantando perfectamente hasta que por fin pudo desarmar a Goury. Smolin, ahí fue de los tres iniciales, después quedaron dos, el, uno de ellos, y el inglés se impone para evitar el daño que pudo haber marcado el camisa 6, el señor Amin Nguiri. Eugenio Díaz, recta final del encuentro, 40 minutos del complemento 85, el tiempo corrido, uno a uno, el marcador en el municipal de Albufeira, entre la Roma y Nis. El resultado siempre es lo más importante, inclusive en pretemporada, pero siempre es importante, quizás no es lo más importante en pretemporada. El técnico se observa a jugadores, circunstancias, toma la punta de todo, Yisus, de todo, para el viento que es lo que hay que trabajar. Si es la salida, si es la generación de jugadores defensivos, si es la llegada, la finalización, cuestiones físicas también, por supuesto. Los jugadores se cansaron más que otros, en fin, y van emparejando el grupo de a poco, y aprovechan y hacen muchísimo fútbol, lo cual, pues a mí particularmente me parece muy interesante, en esas situaciones que veo que evitar, se sigue escuchando en algunas latitudes, que hacen playa, y que el balón hasta la tercera semana, de metemorada, cosas muy locas, Yisus. Sí, 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 de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Eugenio, bueno, pues, caí de la tarde acá, en el municipal de Albufeira. Ok, estamos hablando de que son las nueve con cuarenta y cuatro de la tarde, no de la noche. Tiempo del golpeo, que es justamente el horario de Portugal. La claridad es tremenda, justo porque estamos en pleno verano. Sí, habitualmente el sol, cae cerca de las once de las noches. Correcto. Divina Comedia. Ah, correcto, muy bien. Prefiero al Dante futbolista, muchacho. Ah, pues es que... Más precisa tu pregunta. ¿Puedo hablar de la cancha? No estamos hablando de literatura, por favor. Perfecto. Es una buena pregunta. ¿Qué coge en el Bayern? Sí, de acuerdo. La verdad. Ahí fue. Fue titular varias temporadas en el Bayern. Se lo compró desde el estándar de lieta. ¿Ya después? No, no, no. Primero pasó con los dipoles del Borussia Mönchengladbach. Es correcto. Después de ir al FC Bayern. Es correcto. Correcto, correcto. Tuvo buenas temporadas. Y llegó a correr en el Oxford. También. Pero ahí ya, ya no pasó tanto pillizos. Ya no pasó. Tanto una temporada así, no fue mala. Más de dos mil minutos y después bueno. Con lesión. Ya lo tomó el Diz o el Diza en castellano. Y ya va para la última octava campaña. Donde es titular, titular. Y además, en el próximo mes de octubre, del 2022, el mes de octubre estará contigo 39 años. 39. Correcto. No es fácil jugar. Quírate. No. En alta competencia. En alta competencia. Titular, claro. Le ayuda a la posición, eh. Baña atrás, comunicación, limpista. Le ayuda bastante. Y que se ha cuidado, porque tienes que cuidar mucho. Comer bien, dormir bien. Descansar, pues. Descansar bien. Y el entrenamiento silencioso es tan importante que uno como el otro, desde el día a día. Si tú no puedes jugar a los 39 años de titular, es un equipo interesante de una liga. Un gran profesional, Dante, aquí el tiro libre muy cerrado. Primer poste, bien, Pulca. Lo modificó en absoluto Lucien Fabré al custodio de su meta, de su portería. Y Pulca me parece que con ciertos detalles que, bueno, no se convirtieron, errores puntuales. El error del rival, estuvo cerca por ahí de clarearlo, Lorenzo Pellegrini, en una acción en control, no espejó correctamente su área chica. Pero creo que Pulca ha cumplido. Tendrán que adaptarse, tendrán que ir mejorando. Y sentir mucho más a su equipo, a sus compañeros. Y tratar de justificar justamente su presencia con el conjunto de las águilas. Llegamos a los 90 minutos. 90 ya de tiempo corrido, Eugenio. Protocolariamente, me parece que el señor Víctor Ferreira, ahí está. Estaba a punto de decirlo. Tres minutos. En un partido de carácter amistoso. Son por cierto, Eugenio, estaba por comentar que el Internacional de Milano, hablando de equipos italianos, tenemos aquí a uno en la Roma, perdió uno a cero con otro equipo francés. Así como estamos viendo este Roma contra Nice, Inter se enfrentó a Lanz y perdió por uno a cero. Esta temporada, Jesús, no te pongas, no te pongas. Por supuesto que sí. Así es. Bueno, pues aquí está Cristán, tres minutos de los cuales uno ha quedado ya en el camino justo ahora. Sabemos también hasta la Ceiba en Honduras a Oscar René, a Gutiérrez, a Germán Alvaringa.